Aprovechando las tendencias actuales de creación de contenido con BeReal. Facebook, Instagram y Twitter no son las únicas redes sociales y tampoco son ya las más populares. Con el tiempo han nacido nuevas plataformas con estilos que las hacen más atractivas para los usuarios, como TikTok con su formato de videos corto y con música, pero ahora también tenemos BeReal, que es una red social de fotografía que invita a los usuarios a compartir una parte de su vida en tiempo real. En esta ocasión aprenderemos a usar BeReal como una nueva plataforma, donde debemos tener presencia para nuestra tarea comunicacional en todas las plataformas. Crear perfil en BeReal BeReal está disponible para usuarios de Android y iOS, así que primero descargamos la aplicación. Para crear una cuenta debemos ingresar el número de teléfono, nombre completo, fecha de nacimiento y nombre de usuario. Una vez que hayamos creado la cuenta e iniciado sesión, podemos sincronizar nuestra lista de contactos para encontrar amigos en la aplicación. La aplicación nos pedirá que tomemos una foto justo después de crear la cuenta. Presionamos en la notificación y tomamos nuestra primera foto en dos minutos. Luego solamente queda agregar un título. Podemos elegir con quién queremos compartir nuestra foto y presionamos en enviar para publicar. ¿Cómo funciona BeReal? BeReal nos permite publicar solo una imagen al día. Esta imagen estará compuesta de dos fotografías, la que tomará la cámara delantera y otra que tomará la cámara trasera de tu celular. Es importante entender que en esta red social no se puede compartir contenido cuando uno quiere, sino que cuando la aplicación habilite esta posibilidad. Es decir, la aplicación es la que decide cuándo publicamos y solo nos permite una publicación al día. La aplicación nos envía una notificación para que en ese mismo momento compartamos una foto de lo que estamos haciendo en tiempo real. La idea es utilizar ambas cámaras del celular para mostrar dónde estamos y qué estamos haciendo, pero también cómo nos vemos haciendo esta actividad. La captura de las dos imágenes no tiene límite de intentos y al final, una vez elegidas las que nos gusten, aparecerán en una sola foto. BeReal es una interesante red social nueva que podemos aprovechar para crear contenidos cortos y atractivos para el público joven que ya está presente en ella. Siempre nos invitan a seguir conociendo sobre estas y otras nuevas aplicaciones visitando el canal de la Red de Jóvenes Comunicadores en Odisee y en YouTube. ¡Hasta la próxima!